Dicen que cuando uno se enamora Vuelan las rosas y que nunca más se llora Dicen que todo es felicidad Pero no dicen la verdad Porque un amor de un año muere en una hora Lo que nos jodió fue la distancia Querer de lejos es amar con ignorancia Sabes que te llega a la mitad Mi corazón a la mitad Te lo confieso aunque ya no tenga importancia Y lloraré, lloraré, lloraré Aunque no te dejes cuenta Que yo te amé, que te amé, que te amé Mucho más de la cuenta Bésame bonito Que esta despedida dura otro poquito Dime, te amo, que yo lo necesito Te necesito No se va a acabar un amor, un amor que no hay finito Solo bésame dos veces Dos besos que me torturan varios meses No tardes tanto que ya casi amanece Te necesito ¿Cómo se va a acabar un amor, un amor que no hay finito? Yo sé que te vas pero quédate otro ratito Y bésame bonito No voy a llamar, ni diré a dónde voy Pero con cada lágrima Te diré dónde estoy sin ti Porque seguiré sin ti Pero aunque me duele aprender No debería vivir sin ti Te lloraré, 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 lloraré Aunque no te dejes cuenta Que yo te amé, que te amé, que te amé Mucho más de la cuenta Bésame bonito Esta despedida dura otro poquito Dime, te amo, que yo lo necesito Te necesito No se va a acabar un amor, un amor que no hay finito Solo bésame dos veces Dos besos que me torturan varios meses No tardes tanto que ya casi amanece Te necesito No se va a acabar un amor, un amor que no hay finito Yo sé que te vas pero quédate otro ratito Y bésame bonito